¿Qué tal? Buenos días, queridos hermanos. Queríamos compartir con ustedes una palabra que está en el libro de Salmos, capítulo 32. Vamos a leer todo el capítulo. Y dice así, Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, al mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabastro y con freno. Porque si no, no se acercarán a ti. Muchos dolores habrá para el impío. Más el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Le damos gracias a Dios por esta palabra tan exacta y tan oportuna para estos días donde el Espíritu Santo nos está animando y exhortando en amor a revisarnos, a fijar nuestra mirada desde el Espíritu y ver si estamos pensando correctamente, si estamos interpretando espiritualmente lo que Dios nos está hablando. Y queremos resaltar el versículo 5 donde dice Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije confesaré mis transgresiones. Y en la versión PDT dice Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Y cada uno puede llevar esto a su vida, a su hogar y ver que como el Señor nos está hablando hay cosas torcidas, hay cosas en nuestras vidas que deben ser enderezadas, que deben ser revisadas, que deben ser confesadas. Y qué bueno que juntos podamos en estos días decir Finalmente confesé, finalmente lo vi, lo pude reconocer, lo pude exponer ante el amor y la gracia de Dios y ser libres de la culpa y de cosas que a veces no nos damos cuenta que están robando ese fruto que tanto anhelamos ver y como hemos estado viendo en estos días en la casa. Así que queremos animarnos mutuamente a nosotros y a todos y recibir esta palabra que estamos oyendo en estos días y poder decirle al Señor como dice el Salmo 139 Examíname y conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Más que nunca confiamos en la obra del Espíritu Santo y que en los días de oración, de intimidad no temamos ver aquello que hay que enderezar en nuestro corazón, en nuestros pensamientos porque el Señor está en esa obra es Él el que nos está guiando es Él el que está metiendo sus manos en nuestro corazón su palabra que está llegando bien profundo para discernir las intenciones y traer libertad para que al momento de obrar seamos exactos, seamos precisos y podamos al fin ver, consumar ese fruto que tanto anhelamos ver en nuestros hogares y en esta sociedad que el Señor nos ha entregado así que los amamos, los bendecimos y queremos desearles un buen día y que juntos podamos crecer en esta palabra Saludos para todos queridos hermanos Saludos para todos queridos hermanos